A ver, arriba en todos los dos Mucha vez, siempre en tu vida Qué suerte que no te ilustre de salir a otro lugar Si no estuvieras ya, te acercaste a mí Y ahora resulta que Jesús caerá hacia ti Y ahora resulta que Jesús caerá hacia ti Y ahora resulta que Jesús caerá hacia ti Y mis amigos me dicen dudas, yo creo que cumpliré Hoy me voy a regresar, no puedo esperar, a mí se acaba de venir ya Me quiero regresar, si hay algo mal, será lo que yo diga ¡Suscríbete al canal! Hoy me voy a regresar, si hay algo mal, será lo que yo diga No puedo esperar, aunque si hay algo mal, será lo que yo diga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!